Buenos días amigos, acompáñenos en esta nueva aventura de pesca, soy Rodolfo de Pesca Pocer, vienen conmigo el compa paparazzi y el compa Beto, nos vinimos a los esteros de la Poza Grande, al norte del municipio de Comundú, a esta zona le llaman la Poza de los Pargos, es la primera vez que venimos, punto nuevo para nosotros, y pues vamos aquí a empezar a explorar las palizadas, a ver si encontramos algún punto bueno, bueno son las 7 de la mañana, acaba de amanecer, está tranquilita el agua, un poco de corriente, está subiendo la marea, vamos a remar aproximadamente un kilómetro hasta llegar al punto donde deseamos empezar a a explorar, nosotros vamos a pescar con puro señuelo, y pues vamos a, esperamos tener suerte y más tarde les comparto como nos juegan Con rafling mano, con rafling Mira, ahí se agarró otra mano, esto no corrió wey, ahí se agarró otra wey, con el mismo que se agarró la ropa Ay que será, que será, que será, que será, no pega jalones Apenas se puso, ay wey apenas se puso perro, no sé, hace otra garropa wey, y ya viene para soltarse, ya viene para soltarse, entonces a librar, otra garropita, un poquito más chica que la otra, pero está muy buena también Si, con el rafling payaso, mira, este es garropero wey, ya comprobado ¿Este está grande en la otra? Si, está grande ¿Ya llevas tres? Si Tres garropas con este rafling, hago ese Mira nomás que hermoso A tirarle con jig ahora no Vamos a jalarle con jig, el rafling ya, y eso es chamba Vamos a ver, aquí, y no está hondo eh, no está muy hondo wey Ahí está, ay wey, pero un buen jalón eh, buen jalón me pegaron Se agarró A la verga se voltó Ahí está, ahí está, ay wey, está buena eh Está buena esta madre Con el jig dorado wey, un busta, 40 gramos Atrincadito el freno para que no se me vaya Si es garropa wey Está buena esta pocita de garropas eh Ahí viene, está buena como no Si, está grande Esta no es la poza de las garropas, de los pargos Es la poza de las garropas Es una más que hermosura Con el busta doradito Muy buena la ropa Muy buena la ropa Ay cabrona, cabrona Me escucho la cámara pues Mira que buena la ropa Esta es la caja Bueno Simón Ya nos cambiamos allí Y luego luego resultados no Ya, principio No, sigue estando perra Y ya se me encuevo wey Si se me encuevo wey Ok, final Música 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 Mi madre no sale, wey Ahí está Ahí está, ahí salió, ahí salió Ahí salió Ahí salió la hija de puta Ahí salió, wey Sí salió Un poquito que se nos duermen Ahí se mete un palo, wey Saliste, cabrona Ahí está, benito la rescate Sigo que comprobado está que también el Jig jala en el cero, ¿no? No nomás andar trolleando como estamos acostumbrados También utilizando el Jig La trinca, el Jig es muy efectiva Pero muy peligrosa ¿Por qué? Porque se trató entre los palos Sí, sí hay Pero no es tan grande Porque ya hacía el tío Como que más bien, este petate, ¿verdad? Este petate, ¿no? Ahí se agarró Y está bueno, eh Está bueno Está bueno esta madre también Ahí viene, ahí viene, viene, viene A ver Ya no jalo tan duro, wey Pero al principio pegó unos jalones Ahí viene ya Aquí viene cerquitas Garropa land Otra garropón ¿Cómo hay garropa aquí, wey? Venía robada Venía robada Ahí es donde está el Beto Ya nomás, chingona Agarraste lo bueno, Beto Ahí el Beto ya aprendió otra cosa buena Está infestado de garropas aquí, wey Es exagerado lo que hay de garropas, ¿no? ¿Dónde está el Beto? Mira Mira ¿Te aprendizó otra, wey? Está buena Ay, wey, que agarré otra, wey Está buena también, eh Pero no es la ropa, wey Viene cabeceando Esta también viene cabeceando mucho Pero es un galón chingón Ya para, para, tirándonos con todo No, pues ya hicimos chusa aquí A ver Sí, garropas Y buena garropa, wey ¿Y esto qué es? A ver Otra garropa, mira Yo creo que eran gemelas Mira, hermano Otra garropita Ay, wey Está que buen galón, wey Qué buen galón pegó, wey ¿Eh? Qué buen galón pegó, no Siga ropa Siga ropa porque ya no corrió, wey Nomás, el primer galón lo ando duro, ¿o no? Sí, wey A ver A ver Espacito Sí Otra garropa Otra garropa Oye, penito de la cista Más chingón Me doló la vara, wey Ahí está, ahí está Ay, wey Esto está más bueno, wey Esto está más buena Ya libré la zona de los palos Esto yo creo que está más buena Porque Puso más perra Ya, ya la libré Ya la libré aquí Viene Ay, acá ahí se suelta Acá ahí se suelta Sí, está más grande Como no, mira Qué hermosura de la ropa No más No más Con el mariposa Ay, me atacó Me atacó Vean donde atacó Ven atacando Atacó No se agarra No se agarra Ay, ahora sí se agarró Ay, cabrón Ahora sí se agarró Me venía atacando Hasta que se agarró ¿Qué es? Otra agarró Cuidado nomás Ahí está Ahí se agarró Otra Esta chica está Eso Hay un parguito Un parguito Entonces si hay pargos Está muy chiquito A ver No te quiero dañar Está muy chiquito Te lo vamos a liberar Parate Parguito Adiós Adiós Ahí se parga Ropa En la garropita Pues ya fue todo Ya nos vamos a ir Estuvo muy bien el día Encontramos un punto muy bueno Muy bueno de garropas Muchas garropas Había exageración Primera vez que venimos para acá Anduvimos explorando Por las orillas De las palizadas La verdad que casi Toda esta área Está muy bajo Muy bajito Está todo Pero al final Encontramos un lugarcito Una pocita buena Donde salieron muchas garropas Sacamos muchas Llenamos casi las dos cajitas De garropas De buen tamañito Para se agrandear Para rellenar Y pues valió la pena Estuvo muy bien Como les digo Esta zona Es conocida como La poza de los pargos Pero pues la verdad No hubo suerte Con los pargos Pero hubo suerte Con las garropas Sacamos garropas Muchas garropas En cantidad Como nunca habíamos sacado Y pues Ya es hora de ir Ya son las 2 de la tarde La verdad que ya Ya se apagó la avenida Y pues esperamos Un mescito más Adelante Echarnos una vuelta A ver que A ver si ahora Si tenemos suerte Con los pargos Pues bueno Ya fue todo Espero les guste el video Recuerden Soy Rodolfo La Pesca Poker Y espero les guste el video Hasta luego